Astele.tv Hoy tenemos un programa en Ciberarte, en Astele.tv, muy rico, muy nutrido. Así que pido a la producción ver un rockero sensacional, Los Compadres 2. Los Compadres 2, vamos a ver tantito y en este momento empezamos a platicar con él. Ciberarte, en Astele.tv copyright. Y a studio en Ase.tv, muy rico, muyądás. En Astele.tv, muyrelated, por otro lado aquí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos platicando fuera de cámaras de todos los grupos que han existido y que van desapareciendo. Desafortunadamente otros cambian de nombres, cambian de... Cambian de nombres. De nombres y de nombres. Evolucionan. Sí. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos tantito la historia de cómo nació Los Compadres. Bueno, el lugar empezó hace 16 años. ¿Se oye bien? Hace 16 años empecé. 16. Con la ayuda de Armando Molina, el que hizo... Bueno, porque participó en la cuestión de Avándaro. Armando Molina de la Máquina del Sonido. Con Armando Molina de la Máquina del Sonido fue el que me ayudó mucho. Él me proporcionó las fotografías. Inclusive tenemos un póster original del Festival de Avándaro. Si lo viste en las fotografías de Avándaro, los músicos que tocaron la Avándaro. Menos Javier, que Javier... Desgraciadamente no tocó Javier Batis, excelente músico. Y la idea era... Pues yo fui rocanrolero cuando más joven. Y pusimos ese lugar con equipo, con audio, para invitar a los amigos músicos. Y que nada más llegaran a tocar y atenderlos como músicos. Como merecemos, porque somos, bien o mal, somos artistas. Somos artesanos de la música. Y en muchos lugares ni siquiera nos invitan a un refresco y ni nada. Y aquí sí yo los invito a un refresco, a comer. Que la pasen bien, porque somos hermanos. Unos buenos, unos malos, pero todos somos rocanroleros. En teatro se dice que una vez actor, siempre actor. Un rocanrolero... Una vez rocanrolero, siempre será lo mismo. Bueno, mis inicios, mira, fue un grupo que se llamaba Los Predicadores, que éramos de Coyubacán. ¿Predicadores? Predicadores, The Preachers éramos, según nosotros. Y después me fui con El Hangar Ambulante, un grupo que ya más profesional. Famoso. Con César Cal, excelente guitarrista César Cal, que estuvo con Mijares, él después. Y anduvimos ahí tocando blues y por un tiempo ya después me dediqué a trabajar. Y después nuevamente me salió lo de rock and roll. Puse este negocio junto con un compadre, por eso se llama Los Compadres. Y gracias a Dios tenemos 16 años, viernes y sábado de rock and roll. He tenido a Baby Batis, a los Rocking Devils, a los Crazy Boys, a los Hooligans, a los Rebeldes. De repente va Rafa Costa, el creador de Tus Ojos, excelente canción. Va Javier Batis, ha estado con nosotros, inclusive yo he tocado con Javier. Cada que viene de Ensenada, Javier es bienvenido. Van los, el neto del grupo indio. O sea... Su mujer de Javier Batis también. No, es esta, una que tiene en Tijuana, ahora su esposa. Era Macaria, pero ya... Bueno, bueno. Este, y sí, es un lugar donde se reúnen muchos músicos. El hermano de Benny Barra. Ah, acaba de ir, sí, Miguel, Miguel, Miguel Ibarra. Tuvimos la suerte de que el sábado pasado estuvo con nosotros y se subió a cantar dos canciones que son Cenizas de Huelo Rivas y... Y otra canción, dos de las canciones, pero me dice él que tenía 14 años de no tocar. Él vive en Romita, en Texas, viene, anda con la cuestión de Timbiriche. Su hijo es el que anda ahí con Timbiriche, con su primo, con el hijo de Benny. Pero van, recurren muchos músicos, muchos músicos de antaño. Más que nada es un lugar tranquilo, donde se come bien, se bebe bien. Y estamos toda la gente, rock and rollera, no hay problema de ningún tipo. Y pues se los esperamos por ahí, ¿no? ¿Dónde se ubica? En División del Norte, dos mil 522, casi esquina con Río Churbusco. Ahí estamos, ahí. Entre Chilaque y Río Churbusco. Entre Chilaque y Río Churbusco, sí. Ahí está. Está muy bien ubicado. Está muy bien ubicado, está muy fácil llegar. Fácil, sí. No es lujoso porque, no hemos querido hacerlo lujoso porque, pues, empezamos con eso y a la gente le gusta y se siente a gusto. Y para qué le cambiamos, como dice un señor, caballo ganador, pues, para qué le das de latigazo, ¿no? Pues, sí. Ahí estamos. Cuando gusten, los esperamos, nos dará mucho gusto atenderlos en nuestro lugar y oír muy buen rock and roll. Por ejemplo, ahorita tenemos a Baby Batis, la reina del blues y rock and roll en México. Sí, hoy viernes. Hoy viernes los tenemos a Baby Batis. Y nosotros nos llamamos Tercera Llamada, como en el teatro, Tercera y Última. No creo que veamos más. Bueno, pero tenemos a otros músicos como Chuchino, que ha estado con muchos grupos de jazz. Los sábados tenemos al Grupo SOS, al Grupo Eje, excelentes músicos también, compañeros. Todos músicos viejos, que alguna ocasión tuvieron glorias, tuvieron éxitos en algún otro grupo. Pero todos nos reunimos ahí. Por ahí los esperamos, cuando gusten, bienvenidos. Repite la dirección. División del Norte, 2522, Coyubacán. Ahí estamos. Casi esquina con... Casi esquina con... Con Río Churbusco. Con Río Churbusco. Río Churbusco y Chilaque, ahí en Coyubacán. Muy padre el lugar, ¿eh? Muy bonito. Ahí estamos para servirles. Se oye musicalmente delicioso. Sí. Vamos a ver ahora la mitad de los huevos de mi madre. Vamos a ver los huevos de mi madre, que ya aclararemos que no es albur. No es albur. Madre. La mitad de los huevos de mi madre, que ya aclararemos que no es albur, 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 que ya aclararemos que no es albur. Te pierdo corazón que tengo y que estaba como el nuevo Las migajas no recibo Música en vivo, los huevos de mi madre, algo parecido a un monólogo musical con intervenciones de Lupita Sandoval, ¿no? Pues te voy a decir la verdad, cuando yo escribí este texto lo escribí como monólogo ¡Eh! Se nota Claro, lo escribí como monólogo y quería que la participación de la mamá fuera telefónica Y voy a ser sincero, ¿para qué? Porque hay veces se complica uno con las actrices Y entonces yo decía, queremos este monólogo y hagámoslo más fácil Pero resulta que llega un director y me dice Es que la intervención de la mamá física va a ser maravillosa O sea, la gente se va a identificar más con la mamá que con el mismo personaje de Armando Bernal Y entonces yo dije, bueno, listo, hagámosle pues con la mamá Mi primo Sí, claro Ah, sí, yo creo que has pasado por eso Yo creo que has pasado por eso, Benjamín Entonces resulta que ya pongo a la mamá, ¿cierto? Y ha sido fantástico porque la gente, a pesar de que la mamá es insoportablemente desastrosa Pues porque la verdad es que entra todo el tiempo, está llamando a su hijo Quiere sacar a su hijo de alguna forma de ese letargo en el que está La mamá lo ayuda a él, de esas llamadas telefónicas lo ayuda a él Hacer esa catarsis que necesita hacer Para volverse a encontrar él como ser Y a darse cuenta de que no puede permitir que la vida le pertenezca no a él sino a otras personas Me pareció muy interesante que no contesta nunca el teléfono Deja que entre la grabación de bienvenida Entonces dice, estoy preparándome para suicidarme En estos momentos estoy pensando cómo suicidarme Deje su mensaje después del tono y le contesto si es que me desocupo Muy bueno Qué fuerte, muchas gracias Muchas gracias Es la historia, la historia de lo que sentimos nosotros los hombres Cuando el amor nos abandona Cuál es realmente el duelo que vive el hombre Las mujeres siempre, yo comencé a escribir esta historia cuando estaba en Colombia Y veía que todas las historias de televisión, las telenovelas, el teatro, el cine Contaban lo que las mujeres sentían Y entonces era como que, a ver, espera un momentico Ustedes creen que sufren más, vamos a ver si es cierto Y resulta que de cada cinco personas que se suicidan por amor Cuatro son hombres Y la razón es única En nuestra sociedad latinoamericana Nos educaron simplemente para guardar nuestros sentimientos Para ahogarnos en ellos Para retenerlos Y entonces la madre transmite ese machismo Los cinco primeros años de vida del bebé, del hombre Está al pie de su madre Y la madre es la que lo educa La madre es la que le prohíbe llorar La madre es la que transmite todo, todo, toda esta rama emocional en el hombre Y el hombre se ahoga Sencillamente se ahoga Y no puede salir a la calle hasta que ya haya dejado de llorar Se ve bien en el espejo Sale y le preguntan ¿Cómo estás? Súper bien No, pero seguro No, no, ya se fue No, yo estoy muy bien No pasa nada Pero por dentro Soy hombre Claro Soy hombre y no puedo llorar Y entonces el voz de mi madre trata todo esto Voy a ser muy sincero Yo escribí los ojos de mi madre Por dos formas Una, porque quería mostrar mis canciones Otra, porque quería contar esta historia de lo que sentíamos los otros hombres Cantas muy bien, ¿eh? Cantas muy bien Muchas gracias Y además, porque quería decirle a las mujeres Oigan, nosotros también podemos entrar en la onda de la liberación masculina O sea, de liberar nuestros sentimientos Pero nunca pensé, y esto soy sincero, nunca pensé Que iba a tener club de fans de señoras, mamás Que aman los ojos de mi madre Porque se identifican con esto Y llegan y termina la obra Me esperan para tomarse fotos para el autógrafo Y a decirme Yo me equivoqué en la educación que le di a mi hijo Pido perdón por esto Voy a tratar de enmendarlo Voy a dejar que llore, que grite, que diga a mis nietos O sea, en fin, entonces digo Bueno, qué interesante Que los ojos de mi madre Puedan tocar el sentimiento de las personas Lo que decía César Bono Los ojos de mi madre son una montaña rusa de emociones Porque realmente pasas de la risa De ver a la mamá haciendo toda clase de estupideces Para llamar la atención del hijo Y el dolor del hijo en su espacio Muy bien Nos vamos a corte con Los Compadres Uno Con Los Compadres Uno Que es un grupo que alterna ahí En la cueva del rock Y interpreta algo musical Algo, ¿cómo se llama? Instrumental Instrumental ¿Qué? ¿Vas a corte esta vez? 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 ¡Gracias! 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 Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 Aztele.tv Pues aquí estamos disfrutando mucho de la plática fuera de micrófono. Sí, no se lo imaginan ustedes. Tenemos a dos escritores aquí. Tenemos a Carla Gallardo y a Germán Gastelum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí que saludamos. Bueno, creo que sí se escucha, creo que traigo este. Creo que sí se escucha, pues empiezan las damas. Buenas tardes, gracias. Javier. Pues sí, estamos escribiendo, estoy escribiendo un libro. Soy psicóloga de profesión y trabajé muchos años en temas de procuración de justicia, temas de género, justamente. Psicóloga, qué miedo. Muy interesante el tema. Obviamente voy a ir a ver la obra. Te espero el mar. Sí, me va a encantar porque claramente el tema, por ejemplo, de lo que estás mencionando de la obra es un tema de analizar el género sin sexo. Es decir, el tema, el problema de género tiene que ver con las masculinidades y las feminidades, que no tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Entonces, pues bueno, nada más estudié temas de género y de ahí, de ese trabajo, doy un salto, después muy radical, estudié una maestría en imagen pública para empezar a trabajar en empresas. Y entonces, a lo largo de ya más de seis años trabajando en todo este rollo, empiezo a crear una metodología de trabajo en la cual empiezo a identificar las necesidades de las empresas con las necesidades de la gente y que se profesionalicen para las empresas. Ahorita hay un choque muy fuerte de generaciones, los tan llamados millennial, ¿no? Que, muy chistoso, como a toda una generación le han puesto un peso bien fuerte, ¿no? Como, y en realidad lo que hace el millennial es empezar como a remover cosas que se habían hecho por muchísimos años, ¿no? De horarios de trabajo establecidos y que nadie lo cuestionó. Que todo lo tomamos ya por... Exactamente. Entonces, empezar a renovar y analizar todas estas cosas desde la perspectiva psicológica, pero desde la perspectiva de la necesidad de una empresa, empiezo a desarrollar este modelo y se llama modelo de transformación profesional. El tema es capacitar en empresas o a personas y también trabajo mucho con emprendedores, porque al final del día, pues, yo emprendí. Entonces, empiezas a conocer los pormenores del emprendimiento y hay cinco áreas que trabajo de forma como muy clara. Inicio en el trabajo del desarrollo de la marca personal, pero no desde una perspectiva únicamente de cómo te vistes, sino desde un análisis psicológico como persona que eres y qué estás proyectando en tu emprendimiento, en tu empresa y en tu propio puesto de trabajo, ¿no? Y eso crea tu marca. Yo normalmente pregunto cuánta gente no ha obtenido un trabajo o una conexión porque te conocen y saben cómo eres. Claro. No, ay, ve con él porque él es súper cumplido. En teatro los pasos. Con él no lo haces totalmente. Es el networking al final del día. Entonces, esa es la primera área como más completa, la segunda área es, se le llama o le llamo plan de vida, que tiene que ver con tus metas. Hoy en día el gran problema en las empresas es que la gente llega, trabaja dos años y bota el trabajo. A veces dos. Normalmente los milenios tenían como la característica de que no duran más de un año. Sí. Y se cambian. ¿Por qué se aburren? Exacto. Simplemente no. Exactamente. Porque en realidad tú no tienes clara tu meta. No sabes a dónde quieres llegar. Y hoy en día se pelea mucho el tema del equilibrio, ¿no? Antes, pues, podías trabajar 12 horas. Gente de teatro, ¿no? Pero esos equilibrios se van viendo hoy en día, se lo cuestiona la gente. Bueno, ahora me toca como director ver actores que tienen nada más dos horas. Y dos horas con reloj y se están yendo. Yo, espérame, pero el proceso teatral, antes teníamos un trabajo de, a veces, hasta de días. Días, encerrados. Ahora son dos horas porque tengo cosas que hacer. Exacto. Y yo, ok, principalmente los actores jóvenes. Sí. Entonces, esa es otra de las áreas, ¿no? Y quienes quieran hacer contacto contigo, ¿cómo hacen? En mis redes sociales, Facebook e Instagram, Carla Gallardo Key, que es el nombre de la empresa, como llave en inglés, K-E-Y, Carla también con K. Entonces, ahí podemos platicar y explicar más la metodología. El libro se sigue cocinando, está a punto de salir. Pues, también ahí podrán conocer más de la metodología. Me gustó mucho el concepto, brevemente me lo dijeron, el del banding personal, que es diferente a como se ve, como se hace la gringada de siempre verte como una marca estereotipada, ¿no? Exactamente. Yo lo primero que hago, por eso es el tema psicológico. ¿Quién eres? Y de lo que eres, la esencia es lo más importante tuyo y eso lo potencializamos. A mí me pasa mucho en temas de imagen, como cuando la gente escucha marketing o imagen pública, lo que van a creer es la güera delgadísima, es el supermodelo. Y es romper, es lo que eres, ¿no? Amo mis chinos, por ejemplo, que me pasa mucho de, ¿no te quisieras alasear el cabello? No. No, amo mis chinos, gracias. Es tu imagen. Eso eres. Si haces la marca desde dentro, desde lo que tú eres realmente, estás siendo real. Totalmente. Lo otro simplemente es una pose. Pero es más fácil la pose. Claro que sí, claro que sí. Es mucho más fácil. Sí, sí, sí. O sea, tú lo comentabas, ¿no? Soy rockero de corazón. Y eso es lo que vas a transmitir y eso es lo que va a impactar. Fíjate, qué chistoso, porque realmente mi libro, que es como por la otra parte, manejo mucho eso de la verdad. La necesidad de esa neutralidad, yo le digo, tiene mucho que ver con la técnica actoral, lo que yo trabajo. ¿Cómo se llama tu libro? Conductor para Medios Electrónicos. Conductor para Medios Electrónicos. Digo, radio, televisión, internet, dispositivos y lo que vaya surgiendo. Se parece mucho a mi libro en que hago notar que el periodista actual debe de pensar que internet es un medio más. Totalmente. Adelante. Totalmente. Y me llama mucho la atención por lo que está diciendo. Algo que yo manejo mucho es la necesidad de conocerte. Punto principal para ser un gran conductor y crear un personaje que es diferente al personaje de los actores, pero, sin embargo, están muy relacionados. Entonces, hablo de que el conductor es el primo hermano del actor. Entonces, digo, tiene que haber verdad. Si no hay verdad, la gente se va. O sea, contra la verdad no hay nada. Decía Stanislavski, aún el director más tonto, cuando hay verdad, no hay manera de decirte que no. Entonces, para la creación de personajes, es un conocimiento personal. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven los demás? Y a través de eso, exacerbo la personalidad y utilizo un personaje. ¿Por qué hablo de la creación de un personaje como conductor? Porque cuando tú creas un personaje, lo puedes juzgar, lo puedes trabajar, lo puedes analizar. Y aparte, hasta para las afectaciones que hay con las críticas, que llega la gente y te critica. Oye, como no me gustó tu conducción, no me gustó esto. Como es mi personaje, tengo ese distanciamiento. Que aunque surge de mí, yo soy el que lo creo, yo soy el que lo domino. Y en un momento dado, ok, entonces entiendo y sigo construyendo. ¿Puedes hacer modificaciones? Hago modificaciones. En este libro hablo de la necesidad del lenguaje no verbal. Lo que decimos, muchas veces, por más de que queramos tener el estereotipo, el arquetipo marcado por la sociedad, siempre hay algo que nos delata. Tenemos que estar nosotros completamente atentos, observándonos qué significan determinados detalles. Entender el medio. Yo decía, por Marta Zabaleta, que fue una de mis maestras, o Héctor Zabaleta también, en los cursos que llegamos a dar en Miami, en Guatemala, aquí mismo, en México. Decíamos, tienes que estar muy atento, muy atento a que los medios van surgiendo y van cambiando, pero no se van, se quedan. Así como cuando surgió la radio, cuando surgió la prensa, cuando surgieron los libros, cuando surgió la televisión, cuando surgió el cine, no se fueron, se modificaron. Entonces, el actor, que es como el conductor, un comunicador social, en el momento en que lo tiene claro, que está comunicando su sociedad, lo único que tiene que aprender son los lenguajes de los medios. En el libro que tengo. Cómo entrar a cada uno de ellos. Perdóname, el capítulo 3 es justo eso. El hablar en público, esa comunicación verbal y no verbal, que te va a ayudar a que hagas esta unión, ya sea en una junta ejecutiva, no necesitas estar en un escenario. Con quién voy, con quién voy, eso es muy importante, saber hacia dónde voy. Y entender el medio, o sea, la televisión tiene unas cuestiones como la cuestión plana, que es lineal, entonces hasta la forma de vestirnos a veces tiene mucho que ver. De pronto el internet tiene otra, en internet hay un como dicho que dice que el que más grita es al que más se le escucha. Qué triste. Cosa que en televisión no, porque es de lo que yo hablo aquí, porque algunos blogueros y eso que los mandas a televisión no funcionan. Y sin embargo en internet son millones de seguidores y viceversa. Mandas a los conductores de televisión o de medios a internet y no funcionan. No tienen. ¿Por qué? Porque es diferente. Las tomas son diferentes. Las tomas para internet normalmente las tienes en un dispositivo. Chiquitito. Entonces cuando se ha tocado dirigir cosas de la CEP para internet, yo digo, bueno, ¿quién lo va a ver? Maestros que van a ir en el camión, alumnos que van a ir en su transporte. Aquí, si yo hago tomas abiertas como se hacía normalmente en la televisión, esas tomas abiertas me alejan. Tienen que ser casi todo un medium, close, close. O sea, todo eso platicamos en el libro que, por cierto, lo pueden encontrar ya en Amazon. Amazon. Amazon.com. Ahí no .com.mx, sino es en el .com nada más, porque resulta que ellos son los que producen los libros. Te lo llevan a tu casa de manera manual. Este es para el maestro Benjamín. Y aparte, si también lo quieren, en e-book, que es lo nuevo. Yo todavía eso del e-book, meterlo en mi celular y a mí me gusta subrayar, y más en un libro técnico. Me llama mucho la atención los comentarios que llegaron a decirme sobre esto. Llevo más de 35 años con el teatro, siendo actor de teatro, dirigiendo y conozco al maestro Benjamín Bernal. Y me decían, yo esperaba tu primer libro en cuestiones de cuento, poesía, teatro, otras cosas que hemos visto, hasta tu dramaturgia. Y salgo con un libro técnico. Bueno, eres conductor de televisión. Desde hace más de 20 años. Y aparte de todo, yo pienso en esto que dices tú, la necesidad de la profesionalización. Yo comento, cualquier persona puede llegar a ser un gran conductor, no lo dudo, preguntándose, ¿llega a Roma? Pero si yo agarro y abro el Google o alguien me da un mapa, pues puede ser que llegue un poquito más rápido. ¿Sí me explico? Esa es la idea. Esta es mi experiencia en este mundo. No quiere decir que yo tengo aquí como, ahora sí que los pelos de la burra en la mano. No. Simplemente es lo que yo pienso. Y una de las características y premisas que pongo aquí es, no mentirás y el conocimiento es poder. Totalmente de la mano. Y eso pasa a cualquiera. Con los personajes en el teatro, como director, como escritor y como conductor. Nunca mentir. No hablar por hablar, sino traer las cosas realmente en la mano. Y pensar que el que tiene conocimiento siempre, siempre va a tener poder. Y lo que tú mencionas, Germán, siempre cuando tú pasas algún tema de conocimiento por tu experiencia y la transmites, a quien lo lea, en este caso los libros, y a quien lo vive, le estás quitando un chorro de camino. Que odio el dicho de nadie experimenta en cabeza ajena. Yo creo que sí puedes al menos ahorrarte un montón de guamazos. Te ahorras mucho tiempo. Y como dijo el maestro Benjamín, esta necesidad, aparte de saber técnica actoral para el conductor, también saber, por Dios, principios de periodismo. Claro. Entonces, cómo convertir, aquí también les hablo, cómo convertir una nota, una simple nota, en noticia, que ha sido el impacto nuevo de nuestros tiempos. Totalmente. Que no es lo mismo. ¿Cuándo se vuelve noticia? Cuando impacta y cuando te genera algo a ti emocionalmente. Entonces, yo hablo aquí hasta de una cuestión de manipulación de emociones. El conductor lo hace más consciente, el actor lo hace un poco más metiéndose en su mundo, en su atmósfera, pero también está manipulando emociones en el espectador. Completamente. ¿Por qué? Por muchos aspectos. Eso es lo que hace el bloguero. Exactamente. Totalmente. Sí. Y el contar las historias, que esta es la tendencia. Pero teniendo conciencia de todo esto, es más fácil que te puedas desarrollar. No que lo hagas sin querer. Oye, es que no sé por qué me siguen. Pues porque te encuerdas todos los días en el internet, o sea, yo te lo puedo decir. Sí, porque son entes que no salen a decir noticias que ellos hayan reporteado. No, salen a leer el periódico, pero lo dicen entusiasta, con mucho entusiasmo. Pero por lo menos tendrían que tomarse, ¿en qué me está afectando a mí y en mi entorno? Para entonces yo sentirme parte de esa noticia y entonces la digo, ya cambia, ya no es una nota. O sea, sobre todo, ¿en qué está afectando el entorno? Eso es lo principal. No olvidemos que somos comunicadores sociales, actores, escritores, directores, los que nos atrevemos a estar aquí. Cantantes. Muy bien, en Amazon. En Amazon también posiciones. Se llama El Conductor para Medios Electrónicos, Televisión, Radio, Internet, Dispositivos y lo que vaya surgiendo. Principios básicos. En sí nada más me gustaría comentarle, maestro, que lo hice en homenaje también a un querido amigo mío, maestro, director y todo, muy querido, Héctor Zabaleta, el hijo de Marta Zabaleta, hermano de Diego Schoening, que murió el año pasado. Y él fue parte de todo esto. Él fue el que hace un análisis que yo aquí pongo completamente sobre lo que fue la televisión y el cambio radical de los conductores antiguos a los conductores modernos, con Hechos del 13, ¿se acuerda? Esta noche en Hechos y todo eso, que hizo un cambio radical. Y él, con él, di cursos, tomamos cursos en su escuela en Miami y todo. Y realmente fue alguien que preparó a esas nuevas generaciones, esas personas que están atrás y que quizás nunca nos damos cuenta que han generado el impacto actual de nuestras comunicaciones. Los cambios. Muy bien, pues nos vamos a corte viendo un minutito de Cleopatra. Cleopatra metió la pata. Qué hora. Qué hora. Es nuestra reina Cleopatra. Ella con su belleza hará que los conquistadores terminen conquistados. Con un solo beso de su boca puede dominar un ejército. Ahora, ¿cómo tiene tan mala aliento? ¡Y no se le da a la gente! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Estoy viendo esto a infierno! ¡Gracias por ver el video! Haztele.tv ¡Gracias por ver el video! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. ¡Unila es más! Haztele.tv Haztele.tv ¡Gracias por ver el video! 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 visiones del cine comercial y el cine de arte. Vamos a hablar de una película que yo lo llamo Estómagos duros, que pueden aguantar una comida pesada. Llegó una película hace ya tiene casi como 20 días, pero creo que es importante hablar de esto justamente porque hace poco, hace una semana, estuvimos viviendo, sobre todo en lo que sucedió en Nueva Zelanda, donde llegó un, no hay que, no sé cómo definirlo, maniático, transmitiendo a través de Facebook Live cómo se metió a dos mezquitas y llegó y comenzó a disparar. Todo esto fue transmitido a través de Facebook durante 17 minutos continuos y nadie paró la transmisión. Entonces esto se está volviendo la divulgación de toda la ideología del terrorismo, del odio, lo mismo que pasó un día antes, recordarán, con lo que sucedió en Brasil con estos dos atacantes que entraron a una escuela primaria y empezaron a matar niños. La película de la que voy a hablar, y por eso digo, es para estómagos fuertes, se llama el atentado del siglo Utoya. Si recordarán, en el 2011 se dio estos atentados en Noruega, que fue una atrocidad de un ultraderechista que llegó con su ideología de nacionalismo, que estamos viviendo una época de nacionalismo actualmente con Donald Trump en varios gobiernos. Y bueno, la película se llama el atentado del siglo Utoya, el director es Eric Pope y el elenco es Andrea Bernstein y Alexander Holman. Esta película es de Noruega, está en la Cineteca Nacional y también en Cine Tonalá. Vamos a ver el avance y pues ahorita comentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotras, pero... Estamos en el trío. Es el trío esteril. No, no, no. Sí, pero... ¡Hon reve! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hon reve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ve en ningún momento, por ejemplo, en esta película a los agresores, no se ve el agresor disparando, solamente se escuchan las detonaciones a lo lejos. La historia habla justamente de, en una hora y media, de cómo una chica involucrada en la isla de Utoya, en los campamentos, cómo debe de sobrevivir a una serie de ataques, durante casi una hora. Bueno, en realidad la policía tardó dos horas en llegar a la isla, recordemos que el primer atentado fue un coche bomba a un edificio de gobierno, y después el terrorista se trasladó a la isla de Utoya para, vestido de policía, para ponerlos realmente en una fila y empezar a dispararles, diciéndoles que era parte de su deber, que debían de morir. Entonces yo creo que la película es bastante fuerte, pero sí debemos de recordar este tipo de situaciones para buscar que no se repitan en ninguna parte de México, tampoco del mundo, porque seguimos viviendo toda esta oleada de odio, digo, la película se me hace bastante fuerte, pero así que hay a quien le guste este tipo de cine, recordemos a los que han caído justamente en este tipo de situaciones, de conflictos, de terrorismo, y pues sí, buscar que cada vez haya más concordia y paz, y pues vaya, un entendimiento entre todos los pueblos, ¿no? Porque el que no recuerda su historia está obligado a repetirlo, ¿no? Repetirlo. Sí, exacto. Qué miedo. Exacto. Y ya nada más rápidamente decirles que la película de la Capitana Marvel, pues ya rebasó los 800 millones de dólares, así que a lo mejor este domingo pudiera ser que llegue casi a rozar los mil millones de dólares y no es que los rebasa, así que un punto a favor para justamente la compañía Marvel y pues ya se concretó, ya sabemos la venta de lo que es los estudios Fox al corporativo del ratón Mickey Mouse, a Disney, y está... ¿La ley antimonopolios? Bueno, en Estados Unidos ya se aprobó, en México ya dieron el visto bueno, poniendo algunos peros, pero hay que decir ya es oficial porque en la página ya de Disney ya aparecen incluidos en el catálogo los Simpsons, justamente los X-Men y Avatar, así que imagínense ya nada más tienen en su cartera el señor Disney, tiene a Marvel, todas sus películas para niños, y la guerra de las galaxias, y ahora imagínense los Simpsons, Avatar y los X-Men, ah, y los cuatro fantásticos, así que si eso no le llaman un monopolio, no sé cómo le pueden llevar. Muy bien, vamos a ver las invitaciones de la premiación APT, vamos a verlas, a ver si, si no, enseñamos estas. Esta es la premiación que anualmente organizamos en el Centro Teatral Manolo Fábrigas, el lunes 29 de abril de 2019, falta más de un mes, así que iremos haciendo mención de todos los detalles en este mismo programa. Pues hablando de esa conmemoración artística, maestro, me gustaría entregarle, por parte de la Compañía de Teatro México, que usted ya conoce, que cumplió 25 años, este es su año de aniversario, una de sus primeras placas es esta, son los eventos de invierno, y usted está como padrino, maestro, porque ha sido padrino varias veces de estos montajes de la Compañía de Teatro México, que sabe, que dirijo, y que al fin y al cabo ustedes han visto nacer y crecer a lo largo de tantos años en los escenarios de todo el país y del mundo, porque ya ve que hemos estado en varias partes del mundo. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Muy bien, pues vamos a hacer el spot de cada quien, a ver, los compadres. Bueno, si quieren pasar una tarde agradable, empieza a las 4, de 4 a 11 de la noche, ya para regresar temprano y la delincuencia no nos ataque. De 4 a 11, viernes y sábado, ahí estamos, lleguen a disfrutar buena música, buena comida, buenas amistades, se hacen muchos amigos, de verdad, es un lugar que, voy a platicar un detallito rápido, alguna vez, bueno, hace un mes falleció una conocida que iba mucho, le pusieron una corona y decía, la banda de los compadres, de tanto cariño que se ha hecho ahí, hay gente muy bella, vayan, los invitamos, los esperamos ahí, de verdad, serán bienvenidos. Muy amable maestro por invitarnos y aquí a los compañeros, hay que ir al teatro. Señores, el teatro es lo más hermoso. Gracias. Gracias, Germán. Bueno, pues rápidamente, como es corto nuestro tiempo, quiero invitarlos a la obra de teatro que se puede estrenar en Teatro en Corto, que se llama Amor de mi vida, Rapsodia, que es sobre Freddie Mercury, a partir del 18 de abril y el 19 de abril, ahí mismo en Teatro en Corto, me van a ir actuando en la tercera temporada de Ojos que no ven, Corazón que no siente, que habla sobre la necesidad de levantar la mirada ante los medios electrónicos. ¿Cuántas veces lo que buscamos está realmente alrededor de nosotros si no nos damos cuenta por estar metido buscándolo en internet? Y mi libro, por Amazon.com. Adelante, adelante. El conductor para medios electrónicos, a los que les interese, también ahí se ven las cuestiones de los talleres, los cursos que damos, y también seguimos dando clases en el CETE, en el Centro de Estudios Televisivos de la SEP, porque ahorita, en estas fechas, están saliendo las convocatorias, son cursos normalmente gratuitos, que da la Secretaría de Educación Pública, y con la certificación de la SEP, que sería muy importante que los busquen por internet. Y que vean tu programa. Hay que ver a Ritmo de Jazz, que estamos sábados y domingos en el 14.2 de Televisión Abierta y en todos los sistemas de cable. Se llama Ritmo de Jazz, con Yasmina Alexandrini, César Pineda Dozal, y estamos a las 9 de la noche, con repeticiones los sábados. Muy buen programa. Buenísimo. Ya estuvo ahí. Cácula. Así es, pues a mí nada más seguimiento de los temas que ya abordé, que van a estar próximamente en el libro. Reitero, se sigue cocinando. La empresa es Key Consultores, y a mí me encuentran como Carla Gallardo Key, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden seguir toda la información para conocer un poco más de estos temas. Maestro Botero, háblanos de los huevos de mi madre. Pues nada, los invito los martes a las 8 y media de la noche en el Teatro Xola para que vean Los Huevos de mi madre, una comedia musical entrañable, con la actriz Lupita Sandoval, y con Botero, el intérprete colombiano. Así que allá los espero el martes a las 8 y media de la noche, con música en vivo. Pero además de eso, los invito a que busquen en YouTube Botero Cantante, o Botero Por Amor, del nuevo video que lancé hace dos días apenas, y es una canción en homenaje al gran intérprete mexicano Marco Antonio Muñiz, con esta canción icónica de Por Amor, grabada, el video grabado en Páscuaro, y además de eso en una fusión entre la música pop norteña, y además de eso, coros gospel. Así que creo que les puede gustar. Así que los invito a que me sigan en redes sociales, Botero Cantante, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias a todos, gracias por haber dedicado esta mañana de viernes. Y nos vamos con Juan Carlos MP4. Es la inauguración de una exposición que hubo hace unos días en la Galería Veracruzana, del Centro Cultural Veracruzano, y muy bonita exposición. Sí, que se llama Evolución, esta exposición del pintor Juan Carlos Berumen, en la Galería Veracruzana de Arte, ahí como el curador es Alfonso Villarreal. Muy bien, pues hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. 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 Adelante. Bienvenidos, muchas gracias. Pues es un honor otra vez contar con su presencia. Y los invitamos a la Galería Veracruzana de Arte, que como recuerdan, está en el Centro Cultural Social Veracruzano, Miguel Ángel de Cácero 687, en Quellocano. Y en esta ocasión vamos a inaugurar la exposición Evolución del Maestro Juan Carlos de Romano. Juan Carlos, bienvenido. De nuevo. Gracias. A tu casa. Vengan, vengan, acompáñenos a la obra. Un recorrido muy rápido, donde el maestro nos hará un breve resumen acerca de los cuadros que tenemos para hacer cosas. Cuéntanos de esta colección, por ejemplo, que te inspiraste en Denecia, ¿verdad? Sí, sí. Antes que nada, nada más quiero hacer un comentario de que en mi obra, en mi obra, creo que sea como muy alegre, entonces tiene mucha luz, tiene mucho color. Y el sentimiento, la alegría, porque entonces, por ejemplo, para poder dar la alegría, aunque es, que plasmar momentos en los que yo estuve contento. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, un viaje a Venecia, por supuesto. Por supuesto que alegra que era. Sí. Entonces, tenía que hacer mi interpretación de Venecia, porque es un lugar que ha sido interpretado a todos los siglos. Totalmente. Calle Electro, etcétera. Teciano. Entonces, pues tenía que ser mi... Muy bien. Y estos paisajes abstractos también. Es otra colección que presentas ahora con nosotros. Totalmente nueva. A diferencia de lo anterior. Sí, sí, sí. Y esto también son momentos padrísimos. Sí. Todos estos son atardeceres en Puerto Vallada. ¡Ah, qué maravilla! O sea, estaba... O sea, cada atardecer era un... Un feste, una festividad de colores. Entonces, por mis acuarelas, tomaba apuntes y ya después los pasé a los mienzos. Y aquí tenemos otra colección, totalmente diferente. A tu pareja, ¿verdad? Que te chicas en mi pareja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada más que necesitaba como mucha luz. Ajá. Y fui a Jardines de México. Ah, bien. Adelante de Cuernavaca. Sí. Entonces, ahí fue un día maravilloso. Entonces, saqué primero unos... Digamos, la serie que se parece como... Digamos, esto. Sí. Que se parece más a lo que vi. Pero claro, con la interpretación de que no, o eso. Incluso el año pasado presentaste un estudio acerca de lo que viste a mí, a mí, en Franza, en el estudio de Moneta. Sí, sí, sí. Y después, cuando estaba haciéndolo, me dije, es que me gustaría ponerle él. Y pues hago otra serie nada, poniéndole lo que quería ponerle. Entonces, salió lo que le llamé como, este... ¿Algo que es como...? Atmósfera. Atmósfera. Síntesis y atmósferas. Y después me quedé con ganas. Todavía de más, así como tú, que siempre queremos más. Entonces, fui más hacia el abstracto y ya salió lo que son las síntesis. De acuerdo. Y por estos cuadros, Raquel, se llamó evolución, que es cuando vas modificando cualquier cosa poco a poco. De acuerdo. Esa es la evolución. Y bueno, aquí esperamos a que nos acompañe próximamente para ver la evolución de esta exposición en la que le lleva la Cusana de Arte. De este lado también tenemos otras obras, que bueno, esperamos que nos acompañen muy pronto. Y les recuerdo, estamos en Miguel Ángel de Quevedo, 687 en Cuyoacán, y los recibimos de martes a sábado, de 11 a 12 y de 4 a 7. Maestro, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bienvenido y gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos por aquí. Astele.tv Astele.tv